Una, dos kilómetros pasados es túnel, va a ser más edificios, más cerdas. ¿Dónde vas a andar? Todo arriba es ciudad, arriba, calles, edificios, personas caminando. ¡Hola! Estamos aquí en el mero centro de Phoenix, Arizona, pasando el túnel de la carretera 10, en el nombre de Jesús. Vamos a salir con bien, vamos a ver, salimos, salimos, salimos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ya Dios nos rescató del túnel. Sí. Muy bonito aquí en las 7.40. 7.40. La bonita puesta del sol. Sí. Phoenix. Phoenix, Arizona. Siendo de mucho calor, ya estaba en 110 grados hoy. 110 grados. En centígrado sería... 45. 45. 45. Sí, es el tipo de... Una más. Con 25 pesos. ¿Con su corona? Sí. Más arriba, aquí se ve... los edificios. Vale. Un centro deportivo ahí. No... 2. Ok, muy bien. ¿Y en donde está el estadio de Phoenix? Ah, allá pasamos. ¿No? No. Sí, nos lo vimos. Sí. Ahí está llamada Break 1. Yo quería ir a ver el partido ahí. No, ¿sabes? A ver otro más. Es el de Dugglepacks, está en el otro freeway, que es el 101, vamos a pasar eso, 10 minutos. ¿Y en dónde jugó la selección mexicana? No sé, debe estar aquí en este, va a ser más grande, aquí en Plente. Oh, en la Universidad de Phoenix. ¿Universidad? Sí. Creo que es un estadio de Phoenix de la Universidad. Y yo creo que está este, es el más grande aquí en Plente. Hay otro en la Universidad de Arizona. ¿Eso es para fútbol americano? No, el otro tiene juegos de básquet, de todos los que tienen en Plente, Béisbol, Succer. A veces. A veces tiene su Succer allá. Hay estos que conocen del deporte en el salón. Yo no soy la persona para hacer preguntas por ti. Mucho. Hace 12. Y hace mucho tiempo que hemos vivido aquí y acabamos de regresar. Ha cambiado mucho. Mucho de salón. Ya está. 10. Y si seguimos en este, nos lleva hasta Los Ángeles, California. ¿Hasta Los Ángeles, California? Sí. 5 horas más. 5 horas y Ángeles. Hasta Santa Monica va. Pasando los Ángeles está.